Hoy se cumplen 45 años de la caída de las bombas de Palomares. Ocurrió el 17 de enero de 1966. Dos aviones estadounidenses, un bombardero y un avión cisterna, colisionaron en vuelo sobre la localidad almeriense de Palomares y como resultado cayeron las bombas, cuatro y nucleares. Tres de ellas fueron localizadas poco después en tierra, pero la cuarta, que cayó al mar, no se recuperó hasta abril, gracias a un pescador, Paco el de la Bomba. Entre tanto, el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, se bañaba en la playa de Palomares para demostrar que no había contaminación. Las bombas de Palomares, que eran 5.000 veces más potentes que la de Hiroshima, no llegaron a estallar, pero dos de ellas sufrieron daños y liberaron material radioactivo. Tras el accidente, los norteamericanos retiraron 1.700 toneladas de tierra contaminada y durante años han contribuido a la vigilancia médica y ambiental, aunque ahora no parecen dispuestos a hacer mucho más. España, en cambio, pretende descontaminar la zona y quiere que Estados Unidos pague parte de la limpieza y se lleve el material contaminado.